Gracias por asistir a esta presentación online de Introducción al Marketing. En esta ocasión veremos la respuesta de una pregunta básica pero fundamental. ¿Qué es marketing? Para empezar y con la intención de despejar algunas dudas y confusiones, voy a explicar brevemente lo que el marketing no es. Y el marketing no es sinónimo de publicidad. El marketing tiene un alcance mayor porque sus actividades se inician antes que existe el producto y continúan después de la venta. En cambio, la publicidad por lo general se emplea para comunicar masivamente a un público objetivo la existencia de un producto, sus beneficios y sus ventajas. Por tanto, en el contexto del marketing la publicidad es una de sus herramientas. Por otra parte, marketing tampoco es sinónimo de ventas. Incluso hoy en día se comete el error de asociar estos dos términos. Pero, para aclarar esta confusión, tendremos en cuenta que las ventas son todas aquellas actividades relacionadas con la transferencia de productos de la empresa a los compradores. Entonces, la venta es uno de los objetivos que tiene el marketing y por tanto, no son sinónimos. Finalmente, el marketing tampoco es sinónimo de promoción. Porque la promoción es una de sus herramientas que se utiliza para lograr objetivos específicos como informar, persuadir o recordar al público objetivo acerca de los productos y o servicios que se comercializan. Pero entonces, ¿qué es marketing? Para empezar, el marketing es un sistema total de actividades. Recordemos que en un sistema, sus elementos o componentes deben relacionarse con al menos algún otro componente. Y se dice que el marketing es un sistema total de actividades por lo siguiente. Porque incluye todas las actividades que sean necesarias realizar y éstas se relacionan unas con otras para lograr los objetivos del marketing. Y algunas de las actividades más comunes del marketing son las siguientes. La investigación de mercados. Elaboración de planes de marketing. La participación activa en el desarrollo de productos. La fijación de precios. La selección de los canales de distribución. Oh, nos quedó pequeña la pizarra. Ok, gracias. También tenemos a la implementación de actividades de promoción. El monitoreo y control de todas las actividades de marketing. Y un largo etcétera que depende de la creatividad en la creación e implementación de actividades. En segundo lugar, el marketing incluye un conjunto de procesos, es decir, que todas las actividades que se realicen deben seguir un orden, una secuencia, para así obtener mejores resultados y evitar el caos. Por ejemplo, la primera actividad debería ser siempre identificar una oportunidad de mercado, que no es más que la identificación de necesidades y o deseos de un determinado grupo de personas. La segunda actividad debería ser, realizar una investigación de mercado para validar o no la oportunidad identificada, mediante un conjunto de métodos y herramientas que ayuden a tomar futuras buenas decisiones. La tercera actividad debería ser, elaborar un plan de marketing, en función de la información obtenida en la investigación de mercados, y que servirá de guía para todas las demás actividades. Y así, sucesivamente, se van realizando las actividades de marketing, siguiendo un proceso ordenado. En tercer lugar, el marketing busca incansablemente y atesora la satisfacción de necesidades y o deseos de la mejor manera posible. Pero, ¿qué significa esto? 1. Que el marketing conceptualiza o materializa, conjuntamente con fábrica o producción, un producto o servicio capaz de lograr la satisfacción del mercado meta. 2. Que el marketing también establece o pica un precio al producto conceptualizado, que pueda y quiera ser pagado por ese mercado meta. 3. Que el marketing selecciona o elige los canales de distribución más adecuados, es decir, intermediarios, mayoristas, minoristas, para que el producto sea accesible a los consumidores en el lugar justo y en el momento justo. 4. Que el marketing comunica la existencia del producto al público objetivo de una forma adecuada, creativa y ética. 5. Hasta aquí, vimos que el marketing es un sistema total de actividades, que incluye un conjunto de procesos y que pretende la satisfacción de necesidades y o deseos de un mercado meta. Pero el marketing va más allá. 6. El marketing promueve el intercambio de productos o servicios de valor. 7. Por ejemplo, cuando el vendedor de una empresa ofrece un producto tangible como una videocámara, o un profesional especializado ofrece un servicio médico, o cuando un restaurante ofrece una comida y la atención, 7. A alguien que lo necesita o desea, quien para recibir estos productos o servicios da algo de valor, por ejemplo, dinero. Entonces, lo que tenemos acá es un proceso de intercambio, y es esto lo que el marketing promueve constantemente. 8. Finalmente, el marketing pretende obtener, luego de todos sus esfuerzos, una utilidad o beneficio para la empresa o organización. Pero, ¿qué significa esto? Significa que todas las actividades y procesos del marketing apuntan a, primero, lograr clientes satisfechos con los productos, los servicios, la atención, etc. 9. Segundo, a generar una determinada utilidad o ganancia para la empresa, o algún tipo de beneficio para las organizaciones sin fines de lucro. Luego, de toda esta explicación previa, llegó el momento de responder puntualmente a la pregunta, ¿qué es marketing? Marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos de los consumidores o clientes, para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y o servicios de valor con ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización. Sin embargo, y para resumir la anterior respuesta, también sugiero acoger la siguiente. Marketing es la suma de actividades y procesos que nos permiten vivir de la forma que lo hacemos en el mundo civilizado. Aquí termina esta breve explicación y antes de despedirme, les agradezco por su atención y aprovecho para desearles éxitos en sus labores e iniciativas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!